Un total de 18 productores arroceros de la zona sur se graduaron en la Escuela Nacional del Arroz en un acto celebrado en Conapalma, en Río Claro de Golfito. Las sesiones teórico-prácticas se enfocaron en la planificación del cultivo. Se trataron temas como el tratamiento de semillas, manejo integrado de plagas, malezas, enfermedades y control biológico, además de la agroempresariedad. Esta es la tercera Escuela del Arroz que se hace en esta región y inició en marzo de este año, se extendió a lo largo de estos dos meses hasta el día de hoy. La idea es que iniciara antes, lo más antes posible con respecto a la siembra, para que los productores tuvieran insumos y llevar parte de las prácticas que veían en las clases, en lo que se veía en el día a día con la Universidad Técnica Nacional, que es nuestro socio, nuestra contraparte, nuestro aliado en este proyecto, para que lo lleven ellos a implementar en sus fincas. En este caso, en esta ENA, correspondiente al 2019, se trataron temas de agroempresarialidad, manejo de malezas, manejo de plagas y enfermedades y manejo de, bueno, principalmente subieron los temas. La intención es que el agricultor se capacite y mejore sus técnicas en el manejo del cultivo. Este proceso tuvo una duración de dos meses. A mí me parece que todos estos cursos que se llevan a cabo para los productores son interesantes, porque todos los días se aprenden cosas nuevas y hoy pues hemos valorado, o se han hecho valoraciones sobre tratamientos de semilla y hemos visto los resultados y al fin y al cabo muchas veces no son lo que uno espera. Y sí, los compañeros agricultores sería muy importante que vieran cuáles son los resultados del tratamiento de semilla que cada uno practica. Una capacitación como esta deberíamos de aprovecharla 100% todos los productores para poder llenarnos un poquito más del quehacer cotidiano en el cultivo, de aprender nuevas plagas, nuevas enfermedades y nuevos métodos de combatir todo eso. Y como que lo siento muy frío el sector. Entonces es preocupante porque la Corporación Alucera incurre en un gasto que al final la plata es de todos los agricultores. Y entonces la estamos aprovechando unos cuatro nada más. Entonces sí me intriga un poquito eso, la falta de interés del sector y más en estos últimos años que hemos estado en decadencia y que somos un sector que no tenemos ayuda de nada. No nos dan ningún incentivo de parte del gobierno. O sea, tenemos que trabajar casi que con las uñas. La Escuela Nacional del Arroz funciona bajo un convenio firmado entre Conarroz y la Universidad Técnica Nacional.